No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama No malinterprete mi intención, es que no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama Mi cama suena y suena, mi cama suena Mi cama suena y suena, mi cama suena y suena Mi cama suena y suena, mi cama suena y suena Mi cama suena y suena, mi cama suena y suena La quiero en mi cabrón, no me importa que usted sea mayor que yo, oye Yo creo en el destino, oye Tú sabes que yo tiene sus razones El es mayor que yo, oye Yo creo en el destino, oye Tú sabes que yo tiene sus razones A ver, a ver, a ver Que no te habla, bla, bla Gracias por ver el video